Bajo tus alas seguro estoy Tus promesas me cubrirán En la angustia conmigo estás Clamo a ti y me responderás No temeré más de la muerte Ni de las sombras de la noche Porque por siempre a mi lado estarás Tú me sostienes Mi roca fuerte Bajo tu abrigo yo quiero gritar Tú me proteges Omnipotente En tu presencia Y ahora quiero morar Bajo tus alas seguro estoy Tus promesas me cubrirán En la angustia conmigo estás Clamo a ti y me responderás No temeré más de la muerte Ni de las sombras de la noche Porque por siempre a mi lado estarás Tú me sostienes Mi roca fuerte Mi roca fuerte Bajo tu abrigo yo quiero gritar Tú me proteges Tú me proteges En ti está mi esperanza Mi vida a ti te alaba Y yo te glorificaré Y yo te glorificaré Tú me sostienes, mi roca fuerte, bajo tu abrigo yo quiero gritar Tú me proteges, omnipotente, en tu presencia yo quiero morar Tú me sostienes, mi roca fuerte, bajo tu abrigo yo quiero gritar Tú me proteges, omnipotente, en tu presencia yo quiero morar Quiero morar Quiero morar Quiero morar